¡Hoy! ¿Cuántas veces más tengo que rogarte de que me perdones? ¿Se puede saber qué es lo que está pasando en esta casa? Que mi hermanita no quiere darle una segunda oportunidad a su esposo. Natasha, yo te amo. Por favor, escúchame. Déjame sola. ¡Ya! ¡Lárgate! Ángel Rebelde. De lunes a viernes, 5 de la tarde. Por TSE, mi canal.